La canasta básica alimentaria CBA es el conjunto de alimentos esenciales que una familia necesita para cubrir sus requerimientos diarios de energía y proteínas. Estos alimentos están calculados en cantidades suficientes para garantizar la nutrición básica de los integrantes del hogar. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, la CBA representa el mínimo de alimentos que una familia promedio necesita para vivir y su costo varía cada mes. Este indicador es clave para medir el costo de vida, ya que refleja cuánto necesita gastar una familia para cubrir sus necesidades alimentarias básicas. Para el mes de agosto el costo de esta canasta alimentaria fue el siguiente. Canasta básica alimentaria urbana, 897 quetzales con 27 centavos. Canasta básica alimentaria rural, 695 quetzales con 85 centavos. Canasta ampliada urbana, 2.172 quetzales con 29 centavos. Canasta ampliada rural, 1.369 quetzales con 43 centavos. Según el informe del Instituto Nacional de Estadística, la canasta ampliada es el conjunto de bienes y servicios que satisfacen las necesidades ampliadas de los miembros de un hogar y conforme a los datos declarados por los hogares. Incluye alimentación, bebidas alcohólicas, ropa y calzado, vivienda, mobiliario, salud, transporte, entre otros.